hola amigos cómo están mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal amigos en el videíto de hoy les voy a mostrar unas compritas de maquillaje que hice en la tienda de TJ Maxx y bueno amigos vamos a comenzar el videíto bueno lo primero que les voy a estar mostrando amigos es esta paleta de Stila miren esta marca me gusta muchísimo es un poquito costosita si la vamos a comprar en Sephora o en Ulta pero yo la encontré bien económica en la tienda de TJ Maxx miren pagué por ella 7 dólares amigos 7 dólares y les voy a mostrar cómo es esta paletica me fascinó miren es así me encanta está bien bonita roa tripping miren miren esto amigos miren esos colores de esta paleta me encantó por 7 dólares guau no se puede pedir más miren qué colores tan hermosos y tiene su buen espejo bien me encantó esta paleta me fascinó una compra súper buena súper económica y los colores que les digo me encantó esta paletica de Stila ahora una compra que hice de maquillaje que quedé maravillada realmente quien la encontró fue mi nuera estábamos en la tienda de TJ Maxx y ella me dice mire esta paleta bueno que les cuento les voy a mostrar amigos miren de Mark Jaco miren esta paleta de maquillaje me encantó mi nuera encontró esta paleta me dijo suegra vale la pena y es verdad el empaque que les puedo decir maravilloso miren esto miren esto miren esto ah bueno mire pagué 19.99 pagué 20 dólares el precio de esta paleta realmente no lo he chequeado pero me imagino que es carita y pagar por ella 20 dólares miren qué belleza super linda un color menta que me encanta y miren los colores ahora les voy a mostrar ahí estaba miren esto amigos miren tiene su espejo miren miren esos colores wow una belleza de Mark Jaco su espejo perfecto tiene este plástico este que la cubre pero divina miren eso que belleza pague 19.99 19.99 20 dólares por esta paleta bueno realmente es una paletica porque es pequeñita pero realmente vale la pena valió la pena haber pagado los 20 dólares ven en TJ Maxx amigos les recomiendo TJ Maxx podemos encontrar en lo que es en lo que respecta a maquillaje perfume y prendas muy buenos precios y cosas maravillosas bueno les voy a mostrar otra cosa que encontré de la misma marca de Mark Jaco miren pagué por esto 16.99 16.99 ahí está el precio y les voy a mostrar lo que es esto miren ay me encantó como les digo mi nuera fue la que Alejandra fue la que lo encontró mi nuera es rapidísimo ella encuentra las cosas wow miren que belleza miren esto amigo me enamoré de este de este vanite una belleza miren esto es un iluminador miren que buen espejo tiene miren un iluminador miren que belleza me encanta para llevarlo en mi cartera me encanta tiene su plastiquito que lo cubre maravilloso me encantó y cierra tiene un cierre perfecto ven una belleza ya lo estaré probando me encanta Mark Jaco y el precio 16.99 y lo último que estuve encontrando que creo que lo que ya llevaba un tiempecito ahí y pagué también 19.99 o sea 20 dólares de Mark Jaco también es ahora este tiene otro color miren este es en color blanco ven es les voy a mostrar miren esto es un bronzer que tremendísimo espejo tiene este nosotros le decimos vanity me encantó entonces tiene esto para cubrirlo ven es un bronzer divino cierra 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 perfectamente amigos como ven me fascinó esta comprita me fascinó quedé maravillada estos productos de Mark Jaco y bueno compré estas fueron mis compritas que les quería mostrar espero les hayan gustado esto esta pequeña esta pequeña comprita de maquillaje pero es pequeña pero maravillosa y bueno amigos esto es todo por el videíto de hoy espero hayan disfrutado estos maquillajes y nos vemos en un próximo videíto adiós